ZOMBIES ROYAL Al final de esto, gana el equipo que siga respirando ¡Atención! ¡Los cometerebros son inmunes al gato! ¿No les ganamos tuyo la mano o no? Ah no, casi les ganamos ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Atención! ¡Soldado enemigo! ¡Se va a salir un gato! Un compañero zombie se acaba de disparar ¡Cuidado! ¿Tenemos compañía? ¿Se va a salir un gato no? A ver el agua Aquí tengo gente ¿Lo ves? Igual que no tengo armas No, no tienes, tienes otro Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Por sus seringas Aquí viene, aquí viene, aquí viene No, 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 no Ya, tenía miedo el detrito Ahí viene ¡Ay, está re puñetas! Te choqué toda 3 de salto Manten un vuelo de reconocimiento No hemos completado nada, güey. No, no me han luteo bien. ¡Qué madre, qué onda, caga! ¡Hola, verga! ¡Qué, güey! ¡Verga, verga! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me iba a tropear un vato! ¡Qué, güey! ¡No mames! ¿No lo escuchaste? ¡Sí, güey! ¡Pero haz de cuenta que iba a matar a unos pinces zombies! ¡UADN! ¡Esto es para las armas! ¡Cógete! ¡Es el zombie y hay uno por atrás! ¡Toma! ¡Pero están hundiendo hermanos! ¡Sí! ¡Ay, somos tres! ¡Puta madre! Pensé que éramos dos. ¿A dónde vas, putito? Tenemos el... Tenemos acá atrás. Vamos a las armas mamón, aquí están. Sí, es lo que te iba a decir. ¡Ay! ¿No es esta mi caja? ¡Jijiji! ¡Ay! Agarralo, es que no quería! ¡Cubre a este vato! ¡Concentrémonos! No traigo minas, si puedes soltar una minilla ahorita me... ¿La sueltas, porfa? Ahí te la regrese. Ah, yo no me llevo las dos que traigo. Lo que sí me llevo es la... La jeringa. No hay más. ¿Qué será mejor esto o el otro? Ah, sí, ahí lo agarré. ¿El de revivir o ese? ¿Cuál? El de revivir. Pues, bueno, porque yo ya tengo... ¡Ah, no! Si tú no tienes el de dos, mejor el de dos, wey. Yo pensé que tú ya tenías, wey. No, sí, el de dos. Yo me llevo este. Los niveles de infestación son críticos. ¡Vamos a luchar! Sí, wey, porque ya llegó un momento en el que pues ya no me vas a poder revivir. No, 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 no. Tu pelotón está en zona segura. OAB hostil en el área. Es hora de ir dejando un... ...un rastro. Mira, desqueja. Si, traigo tres Si vengo preparado, con unas tres todavía no? Pendejo ¿En el agua? Tío, de verga Gas avanzando, nueva zona segura localizada Ya nos subimos o nos vamos aquí al límite, aquí arribita en corto ¿Qué piensas tú? No Ahí vamos, ahí vamos Ahí está en la próxima, le das para atrás, no? Para cambiar la... Controla a los soldados La infestación está al 50% La clase de... Determinada, alguien disparó Ese de arriba Ahí está Ahí está Ya se bajó ¿Dónde te fue? Voy a la prisión Los muertos se levantan, soldado Prepárate Hay gente aquí Todo el pelotón está en la zona segura Todo el pelotón está en la zona segura Poniendo una mina ¿Qué? Necesito reconocimiento en mi zona Necesito misión de ataque Objetivo marcado ¿Qué? Gas aproximándose Zona segura reubicada Se va todo a puñetas, que no va ahí Hay contratos de gran valor Si no arriesgas, no ganas Se va todo a puñetas que no va ahí Estoy cubriendo acá la entrada, acá, ¿eh? Manchima Que no me ha dejado ir El tiro por la puerta esa Tu pelotón llegó a la zona segura Está muerto el puñetazo El tiro que pueden entrar por aquí es debajo de esa moto ¿Mataste a uno, Pain? Enemigo entrando en el área ¿En qué momento? Apenas salí y estaba a la vuelta Reubicando zona segura Escucho una atrás de una sola Tu infestación está cerca de ser crítica Prepárate a los ojos Por acá, por acá, por acá Otro Un compañero zombi se acaba de desplegar ¿Ya te caen? ¿Ya te caen? ¿Ya te caen? ¿Ya te caen? Ok, ok, ok Si la mina, si la mina No está pegando, no está pegando Larga, vale, 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 voltea paa Viene un remate Había un vato con el escudo La infestación está a la mitad Están cayendo tres güeyes Lucha contra el enemigo Voy a aguentar el ataque No sé por qué Tenga tu madre me mataron ¿Sigue tú y vos? Retirando cajas ¡Ay! Vete drogando pues Ahí hay alguien ¡No puedo agarrarla! Ya casi no queda tiempo ¡Completa la misión! ¿Cuántas inyecciones hay ahí? ¡Todos! ¡Ando lleno! Pues síguete yendo ¡No! ¡No! ¡No voy a agarrar! ¡No! ¡Hay cuatro güeyes volando! ¡Cuatro güeyes volando! ¡No te matan a los vatos! ¡No! ¡No! ¡Venga tu madre de mina! Ya tira Inyectate ¡Ya ya ya! Hiciste efecto ¡Otra vez! ¡No! No se está haciendo efecto Aguántale Necesito que los mate Necesito que los mate rápido Yo soy muerto El bato este va cayendo El bato este va cayendo Quedan cuatro güeyes ¡No mames! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Verga Verga ¿Dónde me moría? ¿Dónde me moría? No me acuerdo ¿Dónde me moría? ¡Pues no! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí cae oro, ahí mismo! Sí, 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 sí. No, es que no me va a dejar aquí. No traes jeringas, güey. No traes jeringas, güey. No, ya vale la verga. No mames, ¿a dónde me fue? No, pues quédate, quédate, quédate. Muerte, pues, lentamente. ¡Atención! ¡Es un movimiento enemigo! ¡El área está despejada! ¡Atención! 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 Queremos creer. ¿Ya viste, amigos? ¡Ya viste, amigos! ¿Ya viste qué va a pasar? ¿Ya viste? Sí, pero ¿ya viste cómo se iba a ir ese bate? ¿Y nosotros cómo nos vamos a ir? Yo soy humano. Pero muerto. Ah, sí. O sea que si estás muerto completamente, sales como humano. No. No, no, no. ¿Atención? ¡Tú, siempre! No, no. ¿No? No, 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 no. Se ve bien bien.